Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa de hoy te hablo de... Bueno, lo primero es pedirles disculpas por el retraso en publicar estos videos Lo que ocurrió es que, bueno, como ustedes saben en unos videos anteriores Coloqué que había comprado unos nuevos componentes para el PC Y bueno, una vez que monté el PC, el PC no estaba corriendo al 100% Además de tener que formatear la máquina Habían algunos errores de configuración que tuve que trabajar con ellos Antes de poder empezar nuevamente a subir los videos Así que pido disculpas por el retraso en lo que ha sido el E3 Así que bueno, voy a hacer varios videos comentando cada una de las conferencias Más que comentar las noticias, porque esto es algo que ya pueden leer en todas partes Quiero dar un pequeño resumen y mis impresiones acerca de lo que fue Cada una de las conferencias con excepción de Bethesda Que no la vi en vivo Y pues, solo me enteré de las noticias después Y preferiría hablar de aquellas que vi realmente Entonces voy a comenzar con la de Microsoft Así que hoy te hablo de Microsoft E3 2016 A mí la conferencia de Microsoft en general me gustó Me pareció que estaba bien llena de novedades Bien completa, que mostraron un poco de todo Que hubo, digamos, algunas sorpresas interesantes Algunas cosas de las que pensé que saldrían no salieron Pero en general me parece que estuvo bastante bien Se habló de la Xbox Slim, ya sabemos cómo es Sabemos su precio y todo Así que bueno, vimos bastante del nuevo Gears of War 4 Que la verdad se ve bastante bien Promete muchísimo Y bueno, ya sabemos que va a salir en PC Vimos el Sea of Thieves Que es un juego de rare O rare, dependiendo de cómo lo pronuncie cada uno Que se ve bastante interesante a priori Es una especie de MMO Donde con jugadores online Pues se conectan Y básicamente viven la vida de piratas Hablo de Scalebone La presentación del juego Me dejó un poco frío este juego Me esperaba más de él Pero lo que vi, no sé, me pareció un poco ortopédico en las animaciones Parece muy old school Esto puede ser algo bueno Puede ser algo malo Depende cómo lo veas Pero me pareció un poco ortopédica las animaciones y otras cosas Cuando por ejemplo Estaban batallando y atacaban al enemigo Que era un enemigo muy grande Pues era golpe, golpe, ¿no? Y la espada simplemente golpeaba a una parte del enemigo Pero no parecía que físicamente lo estuviera afectando La energía bajaba ya Y entonces, no sé, se veía O sea, es un poco old school Se mostró un poco más Se mostró esta vez más de record Lo cual me pareció un juego bastante interesante Parece que va por muy buen camino Y es una de esas grandes exclusivas de Xbox Y hablando de exclusivas Bueno, ya esto de exclusivas en consola Porque ya Microsoft ha dicho que todos sus juegos van a aparecer Tanto para Windows como para Xbox Siendo básicamente un dispositivo Y más que la marca Microsoft Más que realmente un sistema de juego En el sentido que, bueno, tú puedes tener un PC Y vas a tener acceso a los mismos juegos Si tienes una Xbox, pues tienes un dispositivo cerrado Y bueno, más adelante también conversaremos De la otra cosa El Death Rising 4 Que no me quedó muy claro Si es un remake del primero Dicen que sí Pero ahora el ambiente es navideño O si es una especie de continuación No me quedó muy claro eso Si es un remake No entiendo por qué llamarlo Death Rising 4 Por más que sea una nueva conferencia Por más que, no sé Eso me pareció particularmente extraño Lo del Death Rising Bueno, Forza Horizon 2 Halo Wars El juego de cartas de CD Projekt Gwent El Tekken 7 Y al final se habló sobre Project Scorpion Que fue otra cosa que me sorprendió Particularmente porque se anuncia Una consola nueva Bueno, no nueva Pero un rediseño de la consola actual Como la Xbox Slim Xbox One S Y luego al mismo tiempo se anuncia La salida de una nueva consola Lo cual me hace plantear ¿Por qué no esperarme? Por supuesto, va a salir para 2017 Entonces dice Bueno, pero si quieres una Xbox ahora mismo Pues te compras una Slim El precio está bastante bien y todo Y es un diseño mucho más atractivo Y bonito de lo que era la Xbox original A mi parecer Pero sin embargo El anuncio me parece un poco extraño Y sobre todo considerando Ahora que Microsoft básicamente ha dicho No necesitas más una Xbox Todo va a salir en PC Como yo he mencionado anteriormente Que eso no tiene que afectar nada Porque hay muchas personas Que prefieren una consola y ya está Pero entonces ahora el problema Va a estar en que Bueno, va a haber Diferentes potencialidades de consola Y es básicamente lo mismo que tener un PC Algunos tendrán un PC más potente Y otros menos Entonces esto para mí Va a crear un ecosistema bastante complicado No sé cómo se va a hacer aquí Con esto honestamente Pero más allá de eso La conferencia en general A mí me pareció buena Me pareció entretenida Me pareció bien llevada Me pareció que era un anuncio Luego otro y otro Y estaba bien Yo creo que la conferencia de Microsoft En este 3 estuvo bastante compacta Completa Se habló de todo lo que se tenía que hablar Se dieron algunas sorpresas Y en líneas generales Creo que Microsoft este año Hizo un gran trabajo No hubo nada particularmente Ya saben Tipo Final Fantasy 7 Season 3 Nada particularmente así tan Importante Creo que Todo lo que está aquí Bueno Son juegos Interesantes Pero nada Como que Ya saben Como que Por este juego Necesito la consola No sé A pesar Quizás el Gears of War 4 Es el único Pero es una Franquicia que no tiene Tantísima historia O que No sé Ojo Yo tengo Todo Como ven aquí De los Gears of War Están todos acá Y Me gusta muchísimo la saga Y es lo que más Me llamó la atención De la conferencia Y Aunque estoy Aunque fue una buena conferencia Hubo un gran anuncio de juegos No sé Les faltó ese impacto ¿Saben a lo que me refiero? Como que Que sí Son juegos muy buenos Todo muy interesante Pero Fue como extraño No sé si Si Que Que no había Cómo lo podría explicar Es como Comerse un plato de comida Que ya conoces Es satisfactorio Te llena Pero no te sorprende No 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 Es algo diferente Ya sabes Es algo a lo que estás Acostumbrado Y que te gusta Y te lo terminas Pero no es nada Que Diga Esto es lo mejor Que he probado Algo por el estilo Pero En todo caso La conferencia De Microsoft Me gustó bastante Estuvo bastante completa No tengo ningún reproche Creo que Microsoft Este año Lo hizo muy bien Y Y nada Felicitación A los Poseedores de una Xbox Yo jugaré en PC Pero En todo caso Igual Lo importante Es que como jugadores Pues cada quien juega En lo que quiere Y nos divertamos Y Microsoft La verdad es que ofreció Una buena conferencia Y una gran cantidad De anuncios Bastante interesante Así que bueno Muy bien por Microsoft De verdad muy bien Y bueno Creo que Ha sido una de las conferencias Más completas De Microsoft En los últimos Tiempos Así que bueno Espero que te haya gustado Un poco Este pequeño análisis En hoy Te hablo de